El Amigo Fiel ¿Será que él escucha de lejos el espelmos golpeando en el agua, quebrando el silencio? ¿Será que él divisa la vieja canoa, que solo es un punto en un río de sombras? Miro a la distancia y apenas diviso a nuestro costero, peleando la ilumina. Sin embargo, él mueve su colita, inquieto, corre por la orilla, apurando al tiempo. Las alas se aquietan, hay paz y sosiego, y en último esfuerzo ya llega el costero. Saltando y saltando su amigo lo espera, le besa las manos y le envía las manos. A veces quisiera dejar a un costado las penas del alma, pasos cansados, y como acujito del viejo costero, ser toda alegría para los que quiera.